Medellín, todos por la vida. Hoy estamos anunciando a la ciudad la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas que se celebra el próximo 30 de julio. Y en el marco del cual, conjuntamente a Alcaldía de Medellín y Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, vamos a realizar un evento académico para seguir en la tarea de visibilización de estos temas. Vamos a hablar tanto de las diferentes finalidades de la trata de personas que afectan a la ciudad y en realidad a casi todas las ciudades del mundo y vamos a poder explorar un nuevo tema que tiene que ver con el tráfico de migrantes en el mundo. Porque es importante el evento y que hay de fondo en el evento que Naciones Unidas viene trabajando con la Alcaldía de Medellín desde el año 2010 en este tema, le brinda asistencia técnica al Comité Municipal y ha contado con el compromiso de la Administración Municipal no solamente para visibilizar estos temas sino crear planes de acción, programas y proyectos relativos a la prevención y lucha contra este fenómeno. Vamos a tener el evento que es abierto al público además, están todos muy invitados en el auditorio de la Plaza de la Libertad de 8 a 12 del día 30, vamos a tener dos invitados internacionales, va a estar Naciones Unidas y va a estar la Alcaldía y vamos a poder discutir en torno a estos temas. Y luego durante la Feria de las Flores, ya por redes sociales y por internet se entrarán con mayor detalle, vamos a tener unas tomas de ciudad, unas tomas culturales en varios lugares emblemáticos donde queremos llevar el mensaje de prevención de la trata de personas dirigido a todos los públicos porque todos somos vulnerables a la ocurrencia de este fenómeno y ser víctima de tratas es mucho más sencillo de lo que todos creemos. Medellín, todos por la vida.